Ya estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerio Sebeneser. El Señor les bendiga en esta preciosa hora, mis amados hermanos. Quiero agradecerle a nuestro apóstol Sergio por la delegación de compartir su palabra. Y quiero invitarles a que me acompañen a hacer una oración para poder tener la guianza del Espíritu Santo, recibir la porción que nuestro Padre Celestial tiene preparada para nosotros en esta hora. Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu misericordia. Gracias por este momento tan precioso que tú nos das para poder ser instruidos por medio de tu palabra. Te pido Señor que tu palabra cumpla el propósito de edificar, consolar y exhortar nuestras vidas. Y venga un tiempo precioso Señor para poder recibir esa preciosa semilla que ha de ser depositada en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. He titulado mis amados hermanos al tema Oración de Recuperación de Ezequías. Y la Biblia nos enseña en Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Al leer este versículo a mí me llama la atención la palabra que llega en este caso a Ezequías, poner en orden su casa. A nadie le van a decir que ordene algo que tiene obviamente ordenado o que tiene bien estructurado. Y me llama la atención porque cuando vamos al diccionario Strong y buscamos el significado de la palabra orden, Zab en el Hebreo 66.73 dice el diccionario que es un mandamiento o es un mandato. Pero cuando nosotros vemos esta palabra tiene una raíz que es la 66.80 y esta palabra Zabá significa construir, designar, encargar, encomendar, imponer, imponer, intimar, dar, gobernar, mandamiento, orden, ordenar, prescribir, prohibir, recomendar. Me llama la atención porque prácticamente le estaban diciendo que él tenía que poner en orden su casa, pero tenía que designar quién se iba a quedar a cargo al momento de que él muriera, quién iba a ser su sucesor. Y llama la atención, mi amado hermano, porque es una palabra que viene de parte de Dios a través del profeta. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una instrucción de parte del Señor, no necesariamente por medio de un profeta, pero sí a través de su palabra, que es la palabra profética más segura? O bien a través de un ministro al cual el Señor ha utilizado con obviamente el ministerio y que nos ha hablado de parte de Dios que ordenemos algo en nuestras vidas. En este caso, a este rey le hablan y le dicen que tiene que ordenar su casa y que tiene que designar quién va a seguir gobernando. Cuando veo esto en cuatro versiones diferentes, a mí me llama la atención porque la Biblia latinoamericana menciona y dice Por ese tiempo contrajo Ezequías una enfermedad mortal. Fue a verlo el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, así dice, ya veo, así dice Jehová, arregla las cosas de tu familia porque vas a morir, no te sanarás. Me llama la atención porque en esta versión le menciona que tiene que arreglar las cosas de su familia, las cosas de su hogar, las cosas de su casa. Y le está diciendo, no, no vas a vivir, te vas a morir. En algún momento, hermano, estaríamos preparados nosotros para recibir una palabra de parte de Dios de esa forma, realmente estaríamos preparados para que llegase alguien y nos diera ese tipo de palabra a nuestros corazones. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir, el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Vemos nuevamente la tendencia de la familia. En la Biblia Sagradas Escrituras le dice, dispón tu casa porque has de morir. Y en la Biblia Palabra de Dios para todos dice, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. Le está diciendo prácticamente, deja todo bien estructurado, todo bien establecido porque no vas a vivir. Y me llama la atención porque cuando, en este caso, el profeta da la palabra, obviamente de parte de Dios y viene el rey y la recibe, mi amado hermano, nosotros vemos en el versículo 2 una tristeza que provoca el recibir esta palabra. Dice la Biblia, entonces volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, Te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti. En verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Me llama la atención porque la actitud que toma, en este caso, no es un reproche. Señor, ¿por qué lo estás permitiendo? Simplemente, él con un corazón contrito, con un corazón humillado, se acerca a Dios. Y recordemos que la palabra nos enseña que Dios no rechaza un corazón contrito ni un corazón humillado. Al que se humilla, Dios lo exalta. Dios, amado hermano, se encarga de respaldar, en este caso, a un rey que se atrevió a pesar de tener un dictamen, a pesar de tener una orden, a pesar de que ya había sido dado un estatuto en su contra, adverso porque le están diciendo te vas a morir. Él toma una actitud bien preciosa y que la vamos a ver en cinco facetas. Él hace un ruego, hace una súplica, le habla al Señor que haga memoria de su caminar, le habla al Señor que Él ha sido íntegro de corazón, le dice que ha hecho lo bueno delante de los ojos del Señor. Y mira lo precioso, es que de último se pone a llorar. Cinco aspectos, cinco facetas que están apareciendo ahí en pantalla, mi amado hermano. Pero a mí me llama la atención, porque cuando nosotros relacionamos Isaías 38.3, que es donde vemos la oración de Ezequías, el título es una oración de recuperación en la Biblia de las Américas. Pero este versículo dice, Te ruego Señor que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti y con corazón íntegro. Le está diciendo, yo no me he desviado, no he hecho lo malo delante de ti. Le está haciendo memoria al Señor. Mira cómo es eso, no es que a Dios se le haya olvidado. Pero Ezequías toma una actitud bien preciosa, porque en vez de renegar la palabra que está recibiendo, él se pone a hablarle al Señor y a decirle, Señor acuérdate, acuérdate de las cosas buenas que yo he hecho, acuérdate de cómo yo he caminado delante de ti. Yo no he hecho lo malo delante de tus ojos, no he sido idólatra. Señor, yo no me he desviado, yo no he hecho nada que pueda ofenderte, que pueda ser malo delante de tus ojos. Y le dice, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y eso fue lo que a él le causa dolor y llora amargamente. Yo estaba leyendo algunos comentarios acerca de este rey y algunos mencionan que su característica es que él era muy orgulloso. Mira cómo es esto. Su mayor humildad era ser orgulloso. O su mayor orgullo era ser humilde. Al revés, ¿verdad? Algunos así lo mencionan. Me llama la atención porque cuando este hombre recibe esa palabra, mira la actitud, no es de orgullo, sino es una actitud humilde de acercarse al Señor y le dice, haz memoria, haz memoria de lo que yo he hecho, haz memoria de cómo yo he andado. Date cuenta, Señor, que yo tengo un corazón íntegro. Date cuenta que yo he hecho lo bueno delante de tus ojos. En mi caminar no hay un reproche, pero el Señor le dice, ordena tu casa. Tus asuntos familiares. Veámoslo de esta forma. Te peleaste con tu hermano, es necesario que te pongas a cuentas. Te peleaste con uno de tus hijos, pero es necesario que te pongas a cuentas. Algo, algo no estaba bien en este rey para que el Señor le haya dado un mandato de que él fuera a ordenarse y sobre todo que le dice que sea en casa. En este tiempo, mi amado hermano, donde la mayor parte del tiempo, valga la redundancia, que pasamos es en nuestros hogares, en nuestras familias. Entonces, mi amado hermano, hay a veces discrepancias, hay ciertos roces que se van dando o hay ciertas cosas que se van conociendo. En un tiempo donde quizás cosas que no se conocían se llegan a conocer y que causan en algún momento algún malestar. Pero, pastor, para no pelear, prefiero no decirlas. Es mejor hablarlas. Es mejor que salgan a la luz porque las cosas pequeñas son las que después se hacen grandes y van causando daño en nuestras vidas. Y acá le dicen a él, ordena tu casa. Quizás en esta preciosa hora el Señor a ti te está diciendo, ordena tu casa, ordena tu hogar, ordena tu familia. No, no te estoy diciendo vas a morir. Yo te estoy diciendo los planes que el Señor tiene para ti son de bienestar y no de calamidad y vas a tener larga vida que es lo que nos profetiza y decreta nuestro apóstol cuando finaliza las oraciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Prácticamente nos está diciendo vas a tener larga vida en lo que estás haciendo. Pero mira lo precioso. Humillarse delante de la presencia de Dios y el haberse humillado delante de la presencia de Dios la respuesta que trae. Porque dice la Biblia en el versículo 4 y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central vino a él la palabra del Señor diciendo versículo 5 vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo mira la respuesta bien preciosa así dice el Señor Dios de tu padre David quiero que le prestemos atención a esto ni siquiera le está hablando de su padre biológico le está hablando del patriarca está viendo unas generaciones atrás lo que hizo David hermano y me llama la atención porque por el pacto que hace con David Dios le hace misericordia le dice he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas he aquí te sanaré al tercer día subirás a la casa del Señor mira si lo si regresamos al versículo 1 de primero le está diciendo te vas a morir pero como una oración hermano vino a cambiar un mandato de parte de Dios como una oración vino a cambiar ya una ordenanza que había sido establecida de parte de Dios y acá nuevamente es Dios el que le está hablando mi amado hermano y le dice he aquí te sanaré he aquí yo voy a cambiar todo aquello que está mal en tu vida yo voy a transformar tu vida yo voy a permitir que lo que habías perdido lo puedas recuperar y en este caso estaba hablando acerca de su salud porque esa palabra sanaré en el diccionario Strong viene del hebreo 74 95 Rafa y significa mira amado hermano arreglar cuidar curación curar médico restaurar sanador sanar sanear sanidad sano es bien precioso porque prácticamente al hacer una oración con convicción pero préstale atención no cualquier tipo de oración se humilla delante de la presencia de Dios y eso le permite que Dios hermano muestre su favor muestre su misericordia y le hable y le diga ya no te vas a morir te voy a sanar que precioso es que viene el Señor y quizás tú en este momento le has estado pidiendo por mucho tiempo al Señor en una oración algo en específico y viene el Señor y te dice te voy a responder he escuchado tu oración y estoy cambiando el dictamen que había dado y ahora voy a dar algo a tu favor he quitado todo lo que estaba en tu contra y vengo y he aquí vengo a mostrar mi favor vengo a mostrar mi misericordia y te voy a sanar yo quiero que tú recibas esa palabra amado hermano que el Señor te va a sanar no sé quizás necesitas que sanen tus heridas quizás necesitas que sane una enfermedad yo no sé que necesitas que el Señor sane pero en esta preciosa hora yo vengo a administrar su palabra y a través de lo que estoy observando administrarte amado hermano esto tan precioso que todo dictamen adverso es cancelado en el nombre poderoso de Jesús y es que cuando Dios da una promesa Él es fiel para cumplirla cuando Dios da una promesa amado hermano Él dice la Biblia que no es hombre para mentir mucho menos hijo de hombre para arrepentirse de las cosas y en esta preciosa hora yo quiero ministrarte esa palabra porque viene en este caso el Rey y mira como son las cosas no por el el puesto no por el privilegio no por el lugar que Él tenía hermano no se humió si se humía delante de la presencia de Dios y acá nosotros vemos que dice que llora amargamente pero llora delante de la presencia y perdona que como es llorar amargado es tener un dolor en nuestro corazón cuando se llora con amargura amado hermano se está uno quejando se está uno quizás con un dolor inexplicable pero estás delante de la presencia de Dios y mira como son las cosas porque no es un hombre el que le está diciendo lo está lo está amenazando es Dios el que le está hablando y como fue Dios el que había dado el primer dictamen es él el que lo cambia y el veredicto lo transforma para bendición y esto es lo que quiero que veamos Dios puede cambiar todo veredicto en un instante y en esta hora Dios está cambiando cualquier veredicto que había sido dado en tu contra Dios lo está transformando amado hermano mira como son las cosas porque menciona que lo va a arreglar menciona que lo va a curar que las heridas van a sanar y sabes que es lo precioso que el significado dice médico y muchas veces nosotros es necesario que vayamos al médico para que certifique la obra que Dios ha empezado para que certifique lo que Dios ya comenzó y para que se sorprendan amado hermano que las cosas que Dios hace son poderosas entonces viene un tiempo de restauración el tiempo hermano de la recuperación si tú le has prestado atención al lobo va el pastor tiene la oveja sobre sus hombros pero la oveja lleva ciertas heridas y sabes sabes que es lo precioso que ya van cicatrizadas y en este año que fue decretado año de la recuperación es un año hermano para que sanes es un año para que cicatrices y es un año para que seas restaurado versículo 6 del capítulo 20 de segunda de reyes esto es bien hermoso y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad por amor a mi mismo y por amor a mi siervo David mira mira como son las cosas porque a él le están hablando que le van a dar 15 años de vida pero mira amado hermano no solamente está cambiando el dictamen el señor está cambiando el dictamen el señor no solamente está el señor hablando de que va a ser algo diferente en él sino que también le está mostrando misericordia el número 15 figura de misericordia entonces en este versículo vemos se está se está manifestando la misericordia del señor pero le está diciendo en esos 15 años tú vas a vivir en paz porque yo te voy a librar te voy a librar del rey de Asiria y sabes que es lo mejor ese guías yo te voy a defender voy a defender la ciudad por amor a mi mismo pero también por lo que amo a David por el pacto que hice con él mira cómo es de precioso porque amado hermano le están prolongando le están haciendo misericordia le están prolongando la vida y le están diciendo vas a vivir en paz dice la biblia en proverbios capítulo 16 que cuando los caminos del hombre son correctos delante de Dios hasta con sus enemigos está en paz o hasta con sus enemigos lo hace estar en paz precioso esto porque lo sana le hace misericordia hermano lo va a cuidar lo va a librar de sus enemigos ah y va a defenderlo va a defender la ciudad pero también le dice le recuerda que tiene un pacto con él cinco aspectos bien preciosos que el señor te los viene a recordar en esta preciosa hora a ti también tú que habías dicho pero y cuando voy a ver la misericordia de Dios el simple hecho de que estés hermano escuchando el mensaje que estés que tengas tus alimentos que estés sano estás viendo la misericordia de Dios y cualquiera puede decir pero pastor yo no he visto la misericordia de Dios pues estás pronto a ver la misericordia de Dios el señor se va a glorificar en tu vida hermano va a ser algo grande que tú lo vas a testificar y tú mismo vas a hablar y vas a decir grandes cosas el señor hizo en mi vida pero se va a cumplir el salmo 126 también los de afuera van a decir grandes cosas ha hecho Jehová contigo versículo 7 entonces Isaías dijo tomar una masa de higos la tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó acá ya viene actuando el profeta hermano sobre la herida sobre lo que Ezequías tenía como daño y cuando nosotros vemos las versiones que el señor me permite tomarlas como referencia para estudio la biblia latinoamericana menciona y dice traigan una torta de higos y se la trajeron y la pusieron sobre la úlcera y el rey sanó biblia lenguaje sencillo Isaías fue y le dio el mensaje a Ezequías luego ordenó preparar una pasta de higos que se la pusieran a Ezequías sobre la parte enferma para que sanara mira como es esto sagradas escrituras y le dijo Isaías tomado una masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó pero la biblia palabra de Dios para todos dice entonces Isaías dijo hagan una mezcla de higos entonces la hicieron se la aplicaron en la llaga y mira hermano como menciona esta biblia Ezequías se recuperó fue necesario una activación sobre su vida por medio del profeta para que sanara el profeta le lleva la palabra el profeta también le llega a decir ya el señor cambió el dictamen te va a hacer misericordia y acá el profeta cumple una función importante porque está haciendo un acto sobre él sobre sus heridas hay una ministración eso es lo precioso porque hay una ministración sobre sus heridas y dice Ezequías se recuperó por eso es importante que nosotros nos dejemos ministrar por su palabra amado hermano y si hay áreas de nuestras vidas que no están bien y es necesario ordenarlas las ministremos para que para que aquellas cosas que por mucho tiempo hemos perdido las podamos recuperar en el versículo 8 Ezequías le pregunta y dice como voy a saber que voy a sanar como voy a saber que sanaré y que podré ir al templo dentro de tres días que señal me vas a dar mira esto es bien precioso porque en un tiempo de enfermedad amado hermano lo que más se dificulta es ir a la casa de Dios mira yo pasé hace dos meses específicamente un proceso en el cual yo vi la mano de Dios fue un proceso difícil fue un proceso que al principio yo estaba ido prácticamente no entendía porque el Señor lo había permitido 19 días hospitalizado yo creí que iba a ir solo unos días no esperaba que se fuera a prolongar y que cada vez me iba deteriorando deteriorando hasta un día que me llegaron a decir usted se va al intensivo prepárese ya lo vamos a venir a traer imagínate me llevan me cedan por tres días yo despierto un día domingo hermano agarro mi teléfono y cuando lo primero que hago es ver las notificaciones de que hay transmisión de servicio yo dije pero que pasó porque que pasó en estos tres días que me los perdí y empiezo a ver los mensajes y yo le pregunto a la enfermera y le digo porque no sé que pasó el viernes no sé que pasó sábado que me hicieron que sucedió hermano no sabía que había pasado pero en esos días yo me estaba deteriorando a punto de ser entubado viene el señor y cambia el dictamen y en vez de empeorar a los dos días me sacan me llegan a decir a las nueve de la noche bueno se va se va del intensivo ya no puede estar aquí yo no entendía no entendía que estaba sucediendo pero lo que sí te puedo decir es que Dios en todo el proceso tuvo el control amado hermano y en tu vida el señor tiene el control mira los médicos se han sorprendido porque en un mes tenía que hacer una terapia la hice en cinco días en cinco días me dijo la especialista usted ya está sano usted ya ya terminó y ya no tengo que venir pues si quiere seguir viniendo pero ya no ya no es necesario y mira como es lo precioso porque Dios la usó y me dijo como se nota cuando cuando vienen los creyentes como se nota cuando vienen los hijos de Dios porque aunque se les diga que no van a llegar a la totalidad se recuperan más de lo que el médico indica esto es precioso porque acá le están diciendo a Ezequías vas a vas a sanar y él pregunta pero cuando voy a regresar al templo como es eso mira como que estuviera diciendo cuando voy a volver a ministrar cuando voy a volver a cantar cuando voy a volver a predicar cuando me van a permitir que le sirva al señor nuevamente así está diciendo él y yo me identifico porque yo le decía y cuando voy a volver a tu casa y cuando voy a volver a predicar señor y cuando voy a volver a hacer tu obra muchas veces nos portamos incrédulos cuando Dios está hablando y nos está diciendo yo te voy a bendecir yo te voy a sanar yo voy a mostrar mi favor yo voy a mostrar mi misericordia el profeta le responde le dice dime tú qué señal prefieres quieres que la sombra del reloj del sol se adelante 10 grados o prefieres que retroceda y mira lo que le responde el rey que la sombra hacia adelante es fácil lo difícil es que retroceda prefiero que retroceda 10 grados hermano él creyó que le iba a poner a Dios algo difícil acaso hay algo imposible para Dios acaso hay algo difícil para Dios amado hermano y mira cómo es eso porque el profeta viene y le ruega a Dios y le dice que lo hiciera así señor así como como tu siervo ha pedido así como como el como el rey pidió hazlo padre retrocede 10 10 grados el sol la sombra del sol y hermano y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj de Ahaz ahora me llama la atención porque viéndolo de segunda de reyes capítulo 20 y cuando vamos a Isaías capítulo 38 en el versículo 7 mira lo que dice esta será para ti la señal del señor de que el señor hará lo que ha dicho yo no sé qué señal le estás pidiendo a Dios no sé qué señal le has pedido pero en esa hora te está respondiendo el señor la señal que has pedido así se hará y se hará y se hará lo que ha dicho mira hermano yo quería en el proceso escuchar que alguien me dijera así dice Dios y fue un silencio ni una sola palabra quizás por así decirlo que yo quería que me dijeran así dice el señor te he llevado para que no hermano nada pero un día domingo bien precioso recibí la llamada de mi apóstol fue una llamada corta pero mira una llamada bien eficaz una llamada que vino a cambiar mis pensamientos porque me dijo y que Isaías 58 8 se cumpla sobre tu vida y tu recuperación brotará con rapidez fue lo que él me dijo y yo me quedé con eso hermano yo acepté la palabra yo acepté esa bendición quizás quería escuchar el señor lo que estableció hermano como te vuelvo a repetir yo estaba ido no sabía no sabía pero vino una activación sobre mi vida y esa activación es la que vengo a trasladar sobre ti en esta preciosa hora lo que está en Isaías 58 8 entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti irá tu justicia y la gloria del señor será tu retaguardia esa palabra vengo a trasladarla a tu vida amado hermano y sabes que es lo precioso que cuando estaba haciendo la proclama era algo que nos estaban trasladando desde ya sin saber que íbamos a vivir y sin saber que íbamos a pasar entonces es algo que viene a ser manifiesto para tu vida es algo que el señor hermano ya decretó para ti tú que quizás has dudado y has menguado esa palabra se viene a cumplir mira lo que dice Isaías 38 38 8 he aquí haré que la sombra en las gradas que ha descendido con el sol en las gradas de Acas vuelva atrás 10 grados y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido entonces lo que Ezequías pide hermano el profeta ora y Dios responde esa es la función que el ministro le pida al señor y que la respuesta venga de parte de Dios que el señor responda la necesidad que tú tienes en esta hora que el señor responda la necesidad en la cual tú te encuentras mi amado hermano versículo 9 escritura de Ezequías rey de Judá cuando enfermó y sanó de su enfermedad yo dije a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol se me priva del resto de mis años cuando yo veo esto en la Biblia latinoamericana amado hermano dice yo me dije en lo mejor de mis días entraré por las puertas del Seol privado soy del resto de mis años él en esa oración ya le está hablando a Dios y le está diciendo por qué me quieres privar si estoy en lo mejor de mi vida por qué quieres que yo muera por qué acá está hablando del Seol hermano por qué quieres que entre al Seol cuando yo si quieres como dicen como dice el dicho en la flor de la juventud estoy en lo mejor por qué quieres permitir que eso suceda conmigo por qué quieres permitir que eso pase conmigo en el 11 menciona y dice no veré al Señor al Señor en la tierra de los vivientes no veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo mira la Biblia lenguaje sencillo lo menciona de otra forma dice no veré yo a Jehová en la tierra de los vivientes no veré más hombre alguno cuando esté con los moradores del lugar donde todo ha cesado porque quieres permitir que vaya a un lugar donde se me va a privar de alabarte de glorificarte porque eso es lo que menciona más adelante dice el 12 como tienda de pastor mi morada es arrancada y alejada de mí como tejedor enrollé mi vida del telar él me cortó del día a la noche acabas conmigo palabra de Dios para todos dice me quitan la vida levantan mi habitación como carpa de pastor hermano él se está quejando date cuenta de la oración que está haciendo date cuenta amado hermano de cómo se está presentando delante del Señor pero le está diciendo me estás privando Señor todavía me faltan cosas por hacer todavía yo tengo un propósito en esta tierra todavía yo debo de hacer muchas cosas como hace un tejedor enrollé enrollé mi vida pero él me corta del hilo del tejido acabaste conmigo de la noche a la mañana porque hermano él no esperaba una palabra así él no esperaba que le fueran a hablar y que le dijeran lo que iba a suceder esa es la oración que él hace versículo 13 sosegué mi alma hasta la mañana como león él rompe todos mis huesos del día a la noche acabas conmigo dice el 14 como golondrina como grulla así me quejo gimo como una paloma mis ojos miran ansiosamente a las alturas oh Señor estoy oprimido sé tú mi ayudador sabes cómo es esto hermano como dijo el salmista alzaré mis ojos a los montes pero él está él está viendo más allá porque está viendo las alturas y está de dónde vendrá mi socorro pero acá hermano él mismo está hablando y está diciendo sé tú mi ayudador entonces ahí se cumple mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y que hizo la tierra que no va a dar tu piel resbaladero no se va a adormecer el que te guarda el Señor es tu hermano tu sombra tu mano derecha no te va a herir el sol de día ni la luna de noche hermano y aunque andes en valle de sombra y de muerte no vas a temer porque la vara y el callado del Señor va a estar contigo la Biblia palabra de Dios para todos dice acá gorgojeo como golondrina como grulla jimo como una paloma mis ojos se cansan de mirar hacia arriba Dios mío acá está diciendo estoy muy mal ayúdame hermano y muchas veces en tiempo de aflicción en tiempo de angustia lo que menos hacemos es pedir ayuda de parte de Dios lo que menos hacemos lo que menos le pedimos al Señor es que el sea nuestro socorro nuestro pronto auxilio simplemente lo que hacemos hermano quizás nos ponemos nos ponemos como Jonás negándonos a muchas cosas ya estando Jonás en Nínive para dar un mandato un mensaje de parte de Dios dice la Biblia que él empieza a hablar con el Señor pero de todas formas tú los vas a perdonar hermano muchas veces así nos ponen Señor pero si de todas formas yo ya sabía que tenía que pasar eso no es así tenemos que tener un cambio en nuestras vidas un cambio de actitud acá él está diciendo Señor yo no estoy bien la noticia me cayó mal lo que me acaban de decir Señor no es lo mejor para mí pero mira él le dice ayúdame y la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces este es el tiempo del pueblo del Señor para que conozca las cosas grandes y ocultas que Dios ha preparado para su pueblo amado hermano pero para ello es necesario orar para ello es necesario clamar para ello es necesario gemir para ello es necesario pedirle al Señor que él sea nuestro pronto auxilio versículo 15 que diré pues él me ha hablado y él mismo lo ha hecho andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma oh Señor por estas cosas viven los hombres y en todas ellas está la vida de mi espíritu restableceme la salud y haz que viva mira la oración es una petición es un ruego es un clamor pero le está diciendo restableceme la salud y haz que viva yo siempre le he dicho Señor para poderte servir yo necesito estar bien para poder hacer tu obra yo necesito estar bien delante de ti pero también físicamente y algo que le he pedido al Señor amado hermano en este tiempo es que me restablezca lo más pronto mira quizás lo más que me han trabajado la paciencia hay que esperar y el proceso tarda tanto tiempo y tiene que esperar y tiene que pasar pero tiene que esperar amén pero sé decirte que Dios se ha glorificado y se va a glorificar sobre tu vida amado hermano la Biblia palabra de Dios para todos dice acá que puedo decirle si el me dijo el es quien me ha hecho esto caminaré despacio todos los días de mi vida por la amargura de mi alma cuando alguien se amarga detiene su caminar cuando alguien se amarga amado hermano ya no puede correr ya las cosas las ve pesada las ve con dificultad entonces eso le impide le impide avanzar más señor todo todo esto por todo esto es que la gente vive y en todo esto mi espíritu se siente revivir dame salud le dice y hazme vivir le está pidiendo al señor una oportunidad y recuerda que Dios es un Dios de oportunidades versículo 17 he aquí por mi bienestar tuve gran amargura eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados la biblia palabra de Dios para todos dice mira tuve tal angustia pero fue por por mi bien tú salvaste mi vida del sepulcro porque perdonaste todos mis pecados él está reconociendo que porque el señor lo perdonó le permitió tener vida versículo 18 por pues el seol no te expresa gratitud ni la muerte te alaba los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad mira hermano me llamó tanto la atención esto en otras versiones pero la biblia palabra de Dios para todos dice en el lugar de los muertos no se te puede agradecer los muertos no te pueden alabar los que van al sepulcro no pueden confiar en tu fidelidad como es eso porque prácticamente le está diciendo a donde voy si muero yo no te voy a poder alabar muerto yo ya no te voy a poder levantar mis manos muerto yo ya no voy a poder aplaudir muerto yo ya no voy a poder saltar muerto yo ya no voy a poder hacer muchas cosas señor es lo que le está diciendo ese quías los que van al sepulcro ya los muertos ya no pueden confiar en tu fidelidad le está diciendo ya no pueden esperar tu fidelidad para poder ver tu fidelidad necesito estar vivo yo necesito tener vida para poder tener esa fidelidad señor que tú me vas a mostrar mira cómo le está hablando hermano por eso por eso al principio te decía no hizo cualquier oración no habló cualquier cualquier palabrería porque recuerda que las palabrerías Dios no las escucha él tuvo una oración con convicción con temor delante del señor versículo 19 el que vive el que vive es el que te da gracias como yo lo hago hoy el padre cuenta a sus hijos tu fidelidad le está diciendo señor sólo los que están vivos y tienen vida pueden darte las gracias es lo que le está mencionando como yo lo hago hoy así dice esta versión pero en esta versión está mencionando los padres enseñan a sus hijos acerca de tu fidelidad es decir señor si yo muero no le como le voy a enseñar a mis hijos que tú eres fiel es lo que está mencionando acá el profeta perdón el rey esequías si yo muero señor como le voy a decir a mis generaciones que vi tu fidelidad hermano quiero expresarlo de esta forma negocio que le cambiaran el dictamen aprendiendo a orar de una forma totalmente diferente a ana cuando oró amargada cuando oraba ella enojada quizás hermano llena de dolor no la escuchó cuando ya dijo si tú me das un hijo yo te lo voy a entregar un propósito y acá la oración de este rey tiene un propósito bien precioso versículo 20 el señor me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa del señor me llama la atención esto hermano en dos versiones porque otra versión dice el señor me salva así que todos los días de nuestra vida tocaremos instrumentos de cuerda en el templo del señor o señor ven a salvarme tocaremos para ti cuerdas del arpa en la casa del señor todos los días sabes que que me llamó la atención porque entonces quiere decir que en ese lugar que en ese templo o que en ese palacio no se adoraba a dios y acá el rey está diciendo las canciones que yo he escrito las canciones señor los salmos que yo he preparado para ti ahora ahora los voy a cantar en tu casa o quizás habían dejado de cantarlas o quizás habían dejado de ministrar no esperes a que llegue la prueba hermano para decirle al señor ahora sí ahora sí yo ahí en el hospital hermano lo que más escuchaba era gente que decía decirle al pastor que ahora sí me voy a bautizar escuché varios casos de esa forma y cuando estuve en el intensivo yo me quité el aparato que me habían puesto y me fui a preguntarle paciente a los 23 pacientes que estaban ahí cristiano sí al otro cristiano sí cristiano sí todos los que estaban en esa sala eran cristianos yo no sé si el señor me permitió pasar por la prueba para poder orar por ellos pase uno por uno que el señor lo restaure que el señor lo levante que el señor le permita que salga usted usted este lugar con sanidad en el nombre poderoso de jesús eso fue lo que pasó a eso me permitió el señor y acá yo veo al rey diciendo si me sanas yo te voy a adorar yo te voy a cantar yo voy a las canciones que he escrito señor las voy a ministrar delante de tu presencia yo no sé que iba a cantar este rey pero quizás iba a cantar tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad yo no sé que iba a cantar no sé hermano si él iba a decir tus misericordias son nuevas cada mañana por eso hoy te alabo por eso hoy te canto no lo sé lo que sí sé decirte que el señor le respondió a este rey y este rey se recuperó así dice la biblia y sanó déjame orar para finalizar y que el señor te responda y que el señor cumpla su propósito en tu vida padre te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido escuchar y recibir señor te pedimos en el nombre de Jesús que todos aquellos que tienen una necesidad padre o que han estado clamando por un milagro lo reciban reciban de parte de ti señor una respuesta oportuna sé tú su pronto auxilio sé tú su ayudador señor sé tú su torre fuerte padre santo a la que acude el justo y levantado es gracias te damos a ti la gloria y la honra señor en el nombre de Jesús amén y amén que el señor te bendiga amado hermano en breves instantes regresamos con el retiro virtual de ministerio sevenecer y y y CC por Antarctica Films Argentina